Daniela Arellano ofreció sus primeras declaraciones después de haber sido arrestada y trasladada a la corte de San Antonio, Texas acusada de robo. Tras el incidente, la actriz cuyo nombre es Daniel Stefani Arellano, fue contactada por Televisa, empresa con la que ha realizado novelas. Todo ha sido una confusión, indicó Castro. Tenemos las 1 a 2 segundos declaraciones de arroba a Dani Castro 17 tras la información de su detención en San Antonio, TX. Esperamos la autorización de los abogados de la actriz. Todo ha sido una confusión. PIC.twitter.com barra V86XHWDK Televisa Espectáculos Arroba TX Espectáculos Septiembre 29, 2018 La televisora informó que por el momento, la actriz no puede dar más declaraciones hasta que tenga la autorización de sus abogados quienes estarán a cargo del caso, y se preparan para la audiencia en la que el sistema de justicia estadounidense determinará la situación de Castro. De acuerdo con el registro del estado de Texas, Daniela Castro cometió un delito menor de clase B, el monto de lo robado asila entre 100 y 750 dólares por lo que se le asignó una fianza de 800 dólares para quedar libre ese mismo día. La última producción de Televisa en la que participó Daniela Castro fue Me Declaro Culpable, una novela basada en la historia de un prestigioso abogado que se dedica a defender a los más necesitados. Está casado con Roberta, Daniela Castro, una mujer con cambios radicales de humor que ponen en riesgo la tranquilidad de la familia. Más noticias en MSN detienen a Daniela Castro y los memes no la perdonan. Fuente, Huffington Post. Punto.